Vamos a la conferencia. Yo no hacemos nada. Primero, para ver si está. Ahí, a ver si está. Ahí, a ver si está. Bueno, sí. Vamos para acá. Ya, un pecatistado. Sí, a ver. ¿Por qué? Está en medio. ¡Ay! 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 ¡Para ahí! ¡Por favor! ¡Vamos! Lo subimos bien despacito. Bien despacito. ¿Cómo ve la posición de los colaboradores? Tuestas creído. Tiene Maíz total. Tiene Sape y yo, mamá. ¡Ay! Eh! Áreco. ¡Avec su demasiado! Gracias.